Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo porque después de mis vacaciones ahora sí día a día, vamos, vamos que podemos A ver, estuve leyendo todos vuestros comentarios y igual que Emilio me dijo que pusiera más trampas y demás Las tengo fabricando, es verdad que las llamas pues me dan pastita He estado mirando y la que más me da evidentemente es el llamote este, vamos a verlo por aquí mejor Aquí lo tenemos, están un poco enfadadas por el tipo de comida, pero vamos que no pasa nada Se carga de AK, si queréis algo se lo decís a AK, así estamos Por ejemplo, el llamote colorido este si le damos 11.950, ni tan mal La llama colorida a secas 6.200 y el supercaballo jamelgo serían unos 8.650 Que este, a ver, jamelgo no lo venderemos, no, porque le tenemos cariño, o no, todo se andará El caso es que nos vamos, estoy haciendo trampas tochas para ir a coger a llamotes gordos Entonces lo vendemos, cogemos otro, lo vendemos, cogemos otro y así vamos Luego también metimos un montón de animales aquí que me imagino que AK se estará encargando de que crezcan Yo no me voy a poner acaricioso ahora, vale, no tengo tiempo, pero yo AK es un crack Aún no está con sus cosillas por ahí, pero me imagino que os pondrá comida, ¿no? 14 de 50, bueno, ahí se encarga AK, que lo sepáis Y nosotros tenemos un avión a medias en el cual les faltaba lo que viene a ser las ruedas, ¿no? Tenemos aquí las ruedas que me he dado cuenta que tenemos... vale, me falta uno Antes me faltaba más que estamos haciendo Titanium Bar, ¿vale? Que es lo que así más me faltaba y me falta solo uno más En cuanto se haga, lo tenemos listo, para dos ruedas, ahí estamos Y luego también me dijisteis en... no me acuerdo que comentario, la verdad No sé quién me lo puso ahora mismo, que hiciese fotos del álbum y demás Que también podía completarlo Gorrión me dijo que las máquinas que no las vendiese, que pasese por el museo primero antes de nada Y bueno, aquí tengo haciéndose antigüedades de las que cogí últimamente y demás Y aquí tengo para hacer un montón Estoy haciendo esa, pero es que tengo todas estas por hacer, ¿sabéis? Y vamos a ir directamente al museo No las voy a poner ni en casa, vamos a ir al museo Y vamos a ir un poquito haciendo de todo Lo primero, Jamelgo Bueno, no, lo primero... Jamelgo no Vamos a conseguir pasta, ¿cuánta pasta tenemos? ¿Cuánta pasta? 30.000, venga, vamos a hacer que suba esto ¿Cómo? A hacer que suba esto Así ¡Pam! ¡El ya hemos enfadado! Pues, ala, a dar garrote a otro lado Ahí lo tenemos Bueno, ahí ha quedado la rima Eso por un lado Y luego por aquí estaba Emily diciéndome Quiero jugar contigo Y así como una vez No te veo, me voy, no te veo, lo siento Me puedo otro día Hasta luego ¿Y qué tenemos aquí? ¡Correito nuevo! ¡De Lee! ¿Qué nos regalas, Lee? ¡Hola, Mike! ¿Qué? No sé qué me ha pasado hoy Pues si no lo sabes tú ¿Cómo lo voy a saber yo? Pero he comprado demasiado en la tienda Pero te has vuelto loco Te has hinchado ahí A pagar, a soltar pasta ¿Cómo eres, Lee? No quieres el fin del mundo No quieres mecánica Pero ahí como soltamos billetacos, ¿eh? Estoy compartiendo lo que me sobra Con mis amig... Vamos, que me das tus migajas Venga, gracias Gracias por las migajas ¡Carac! Ya, si eso, ¿eh? No las guardes para otro día De verdad, sabéis Yo quiero migajas Por cierto, ¿qué día soy? Hoy es sábado Venía a recoger lo que es de recoger Pero no lo voy a hacer Porque me mola Podría haber hecho el juego de... Pero es que... Tampoco me llama el juego de aquí De las diferencias Así que, nada Vamos a hacer una cosa Vamos a ir construyendo Una rueda O ya tengo la otra Yo creo que ya tengo la otra, ¿no? Y esto, ¿cómo va? Esto va a tope Vale Tengo ya... Los dos Titanium Plate No sé qué, no sé cuánto 27 minutos En 27 minutos tengo una Lo que viene a ser 27 segundos Así que vamos a hacer esto lo primero Y os voy contando más cosas Mira, de hecho ya puedo hacer los dos Del tirón Y mientras os cuento Luego me dije este Lo del álbum de fotos He estado echando un pistacillo He estado echando un pistacillo Que no vocalizo Y tengo en la primera página Llama colorida Erizo de lo que sea Que no me acuerdo Un pandélago Y... Lo he leído bien Pandélago Siempre digo... No sé lo que digo Pero digo otra cosa Y un señor maric Que se la quita Entonces, como los tenemos aquí al lado Y mientras hace eso Jamelgo Vámonos de fotógrafos Y así con la nieve Va a dar mucho juego A las llamas coloridas Ya las hay Ya las hay Si es que... Si es que... No, pues a la baja el caballo A ver Nos quitamos de aquí A lo que viene ese... Así A ver, sube la cámara ¿Cómo iba esto? ¿Cómo iba esto de las fotos? Ahí, ahí, ahí Una foto bonita Así A las llamas tumbadas Tranquilas Con portia de fondo Esto es una foto Madre mía ¿Por qué no me dedico a la foto? Bien Eso increíble Ahí tenemos Llamas coloridas por un lado Perfecto Luego teníamos A los pandégalos Ahí las mariquitas Las mariquitas que hacemos estas Son las de... Venga, vamos a hacer una foto a estas Tampoco nos vamos a complicar la vida Ahí durmiendo Sí, sí, yo con el moquillo colgando Venga Esta vamos a hacer una foto Más de cerca Así ¿Eh? Y con el mar de fondo Los arbolitos Voy a tapar la grúa Queda un poco fea Ahí Madre mía, niño No se ve a ninguna de frente Vale, da igual Tampoco vamos a abrir las fotos, ¿no? Ahí las tenemos ¡Vamos! Increíble Esto es... Esto es perfección O sea ¿Queréis un fotógrafo? Soy de la BBC Poda, bautistas comuniones Fotos por doquier Lo tenemos Es que cagona Soy cochina A recoger eso Es que no traen bolsita Bueno, vamos a ver Más mariquita Pandégalos Pandégalos había por aquí también Si no recuerdo mal Donde la casa del... Del oso amoroso, ¿no? El de los... El oso yogui Con bubu Por aquí tiene que haber pandégalos 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 Vale Bueno, cosas... Murciélagos estos que vuelan, ¿no? Ah, no ¿Ya sabes dónde hay? Sí, sé dónde hay ¿Tú sabes dónde hay? Pues seguro que te acuerdas mejor que yo Desde un principio Y me estarías diciendo ¡Ay, no hay! Y yo diría Sí, sí, hay Que los he visto Que no, que es mentira Que no hay Da igual, los has visto Sí, los he visto Coge esta mina No me enrollo más Sí, sí, me enrollo más Porque todavía no he llegado Que los has visto No, no, no No los has visto Que sí, hombre, que sí Que los vi yo Que eran negros y blancos Y con cara de oso panda Bueno, ya hemos llegado Por aquí sí que había No me engañes Aquí había De hecho había una plaga ¿Te acuerdas? En su día había una plaga Ah, un restillo quedará, ¿no? ¿En serio me vas a dejar así de...? No, no A mí me tienes que poner Algún restillo de... ¿Qué me llevo? ¿Ahí de gratis? No sé La bosa de gratis Siempre voy Bueno, chavales Pues igual que he venido Me voy Porque no hay pandélagos Mi gozo en un pozo Pues, nada Como os iba diciendo Mira que me estabais diciendo Vete allí Que hay pandélagos Que no hay pandélagos Es que lo estoy diciendo Si yo venía por setas Si yo en realidad Sabía por lo que venía Que era por una setilla Que necesitaba Para un guiso para mañana Pero tenía que traeros Con alguna otra excusa Así que Como ya habéis visto Que yo tenía razón Y vosotros no Aquí no hay pandélagos Nos vamos a otro lado Ya lo buscaremos luego Más tarde Vamos a por las ruedas Que esto Vamos a estar más seguros Jamelgo, hijo No me duras dos carreras ya, eh Se nota que es invierno Y te cuesta ¡Anda! ¡Tira pa' casa! Mira los tíos estos Que decían que allí había pandélagos Bueno, a ver Recoge las ruedas Aquí nos vamos Se viene la competi ¡PAPA! Estarás preparado, ¿no? Menú Espera Espera Que esto está un poco lioso Que he recogido el botín De ahí que nos han dado Y se nos ha liado Se nos ha liado A ver Ponte una ruedaca Ponle otra Jamelgo, hijo Estorbas un poquito ¿Qué nos falta? ¿What? Ah, sí Nos faltaba Lo mismo venía un poquito arriba, ¿no? Titanium ¡Venga! ¿Os acordáis que he dicho Que se nos faltaban las ruedas? Sí Pues era broma ¡Ja, ja, ja! ¡Inocentes! ¡Hala! Venga Y landing gear Así son cuatro ruedas Que son cuatro No Una, dos, tres ruedas Y luego necesito aparte Titanium Plate ¡Venga! Que pensabas que íbamos a acabar el avión hoy Pues yo también Y fibra de carbono Que lo que... ¡Venga! ¡Hala! Eso te pasa por venir de vacaciones Titanium Plate ¿Dónde está el Titanium Plate? Este Válgame Titanium Bar Titanium Plate Por cinco Pues fabrica más Modificación Recuento Hazme... Hazme otro cincuenta Así como la vida misma Y más de treinta, ¿no? ¡Qué grande eres! ¿Por qué no tendrás más materiales? ¡Ay! ¿Qué vas a hacer? Veinticuatro más Y poco más Vale Vamos a hacer una cosa Almacén No, almacén Bueno, sí Almacén de materiales Ordena Sí, ordenamelo todo, papi Eso es Eso es Eso es Límpiame esto Necesito treinta de estos, ¿sabes? Venga Hasta otro día Ya decía yo Me faltaba algo Que todo esto Se venía muy bien Se venía muy bien Pero no A ver, recoger todo Ahí estamos Ahora nos metemos aquí Ordena Ordena Ordena, no Aquí El otro lado Pero ordenamelo Ahí lo tenemos Sí, señor ¿Y por qué quiero dos gomáticos? No lo sé Bueno, déjalo aquí Bueno El caso es que tenemos Las cajas trampa Que quieras que no Ya es algo Pues lo mismo el avión No lo terminamos hoy Papá Puedes relajarte un ratito Así que lo que vamos a hacer es Necesito Necesito Era lechuga Para poner la trampa Y cazar un bicharraco de estos Ya que estamos Por lo menos Llegamos algo de pasta Necesito Lo primero Recordar cómo funcionaba esto Venga Ordenate todo Lechuga Si no recuerdo mal Tengo para vender minerales A saco, eh Que lo sepáis Cuando quiera Con saco pasta Hasta debajo de las orejas Eh A ver Céntrate un mes Y medio Va a ser posible Lechuguita Ay Que no hay No hay No hay lechuga Si es que no hay ¿Qué haces? Que no hay lechuga A ver Plantación Aquí A la rica lechuguita Vale Pues hacemos una cosa Sí, sí Vamos a hacer una cosa Y ya está Venga Así tarda menos ¿No? Sí Pues Pues venga 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 Vamos Se acabó Topa adentro ¿Cómo? Topa adentro Ya está Me he cansado de la vida No No, 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 no Topa adentro no Que te emocionas con la vida Que no, hombre, que no Topa adentro Por ejemplo esto A ver si con eso funciona Y esto Y esto Y esto también Y esto Y esto Y esto Pero esto Esto para el té también Y esto también Y Y ya está Y ya está Y ya está Ya está Vale Ok, ok Lo dejamos así por el momento ¿Dónde está Sack? ¿Está dándole al currele o no? No, ya se nos ha despistado de la vida Vamos a buscar a Sack Que le vamos a dar plantación ahí a tope Vale, necesitamos lechugas Y necesitamos movidas Y cosas No, si al final Al final no hago nada De lo que quería hacer Si es que esto es pe Porque hay una misión aquí Penny Ojito con Penny, ¿no? Hola ¿Cómo estás? He oído que eres de Barnarock ¿No? Yo también Me acordaría a Penny Si te hubiese conocido Vaya Somos compatriotas Lo siento Ahora mismo tengo No, no, no Somos compatriotas Miren cómo mira a Emily Diciendo Y esta fresca que hacía aquí Otra amiga que te lo he puesto Sí, sí No me puedo creer Lo bonito que es todo esto Y la temperatura es ideal Estamos en invierno Lo sabes, ¿no? Hay una nevada Que te cagas afuera O sea, habrá como Menos 3 grados Pero sí, esto es ideal En casa hacía demasiado calor Llevas aquí un tiempo, ¿no? ¿Qué sitio te gusta más? Me gusta más Portia Más que nada porque No conozco el otro lado Así entre tú y yo Portia Portia se vive muy bien Aquí defendemos Portia Ya, hasta el norte Sí, ya veo Aquí todo el mundo Es muy tranquilo No como en casa En un lugar de abundancia Es un lugar de abundancia Mira cuánto verde Has visto que está nevado, ¿verdad? O sea, lo de nevado afuera Lo has pillado, ¿no? Eso, ¿qué te trae por aquí? Oh, es verdad En realidad estoy de camino A Walnut Group Para convertirme en cantante He oído que es la ciudad En el centro de la cultura De las ciudades libres Yo te aconsejo un costal O algo de eso Es más rápido Ya estoy trabajando En mi primera canción Pero aún queda mucho por hacer ¿Quieres oírla? Venga, échate una Pasamos el rato, va No te prometo nada Aquí es así la vida Bueno, ¿qué piensas? Mientela, Kevin Mientela No puedo Tengo que darle al Nifunifá Es que... ¡Hasta genial! Venga Qué mentiras son No, me ha dado confianza Me ha dado confianza Pues si es lo que queremos En realidad es ayudarte Gracias por los ánimos Voy a terminarla Hasta luego Ah, bueno, vale Bien, bien Va a terminarla Escucha Consejo de amigo Que no te conoce de nada Ponle una eléctrica, ¿eh? Ahí Échale ahí un par de rimillas Un estribillo que pegue ¿Eh? Y le hacemos mega hit de verano Venga, tú dale Que yo me ocupo del resto ¡Hala, Penny! Un placer, ¿eh? A tararear a otro lado Bueno Pues Nunca saldremos de casa Sin una novedad más ¿Ves? Yo pensaba que iba a acabar un avión hoy Y resulta que no Pensaba que iba a hacer muchas cosas Y resulta que estoy haciendo otras Y al final me acaban tarareando Una canción a la cara Sí, amigos Esto es por diar ¿Y qué iba a hacer yo ahora con mi vida? Vamos a preguntárselo a Sam Sam Si no aguantes tu vida Que vine yo a preguntarte ¿Qué iba a hacer yo con mi vida? Sí, ya me he imaginado Venga ¡Hala! ¿Ya te has centrado? No, pues siga lo tuyo Me tiene unas misiones nuevas con... Hasta luego, tararitos Con... ¿Cómo se llama esta mujer? Con Petra Vamos a ver si nos dicen algo De las misiones nuevas de Petra O todavía no están Activas por el lore del juego Hello Hello, Petra ¿Más discos? Gracias Pero no quieres Perfecto Dos puntacos Porque nosotros no lo valemos Y me voy tranquilamente Según he venido ¿Vale, Petra? Venga, hasta luego Gracias por todo Un placer, Petra Bueno, el caso es que yo ya me he acordado ¿Ves? Con esta tontería ya me he acordado ¡Buscábamos a Ak! Vaya capítulo más raro que nos está saliendo Y el encorvado de... De tus Bueno, Ak ¿Dónde estás, Ak? Tío ¿Qué haces con tu vida? Es... Ah, vale Ya la he visto Ya te he visto, Ak Ven aquí, crack Te voy a meter Masagericultura Esto... Ahí tienes Para una temporada Vale, ¿qué hora es? Las 5 y 20 Yo creo que me da tiempo Venga, va Venga, yo creo que me da tiempo Vamos a comprar lo que necesito No vamos a esperar a que Ak Tenga que plantarlas Porque nos pueden dar Las mil y un millones de años Y vamos a capturar Un animalico Pero claro Tengo que poner la trampa hoy Para que en el episodio siguiente Aparezca Ya Claro Todo sale bien hoy, eh Madre mía De que sí Ojo Y los ginseng Los ginseng los necesito Para dárselos de comer Bueno, y lechuga también, ¿no? Ya que estamos Lechuga, 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 lechuga Claro, pero tú no vendes lechuga Como tal No me vendes la lechuga Dudua Dudua Pero ¿por qué no me sale nada bien hoy? Nada Tranquilos Tranquilos Todo puede cambiar Oye ¿Querás que no? Nos han tarareado una canción Eh Poco se habla Del megahit del verano Que va a ser eso Mira Como le he dado para currer Y viene por sacaso Vale Vamos a hacer una cosa Nos vamos a terminar Haciendo algo productivo Nos vamos a venir Tal que por aquí Así como el que no quiere la cosa Vamos a hacer la foto Del pandélago Vamos a hacer la otra foto ¿Qué nos queda? Y por lo menos Añadimos ahí Al álbum deporte Algo Y que nos haga algo productivo En el día de hoy Porque bueno Aparte de hacer un par de ruedas Poco hemos hecho Vale Estos también hay que hacerle fotos ¿No? Verás ¿Puedo hacer una foto Recibiendo un golpe? Foto movimiento Venga Foto movimiento Venga Sorreír a la cámara Papagallos No me acuerdo ¿Por qué os movéis tanto? A ver Sé que tengo la opción De pararos Pero es que no Dos pájaros chocándose A ver cuándo ha sido vosotros eso Mira Es que tampoco es muy difícil No hace más que chocarse Bueno en fin Tenemos una por aquí A ver Los Slupi Gulpi Mulpi Están por ahí también ¿No? Y por aquí tiene que haber Pandelagos Es que al final Acabo el álbum en un momento Mira que no quería eh Mira que no quería Pero al final Acabo el álbum en un momento A que me ataca Pues sí que me ataca No ves que estoy haciendo Un Genki Dama de esos Mientras que no me quiten Vale Foto ya los Slupi Gulpi De fondo Así que sí Estos molan menos Así que de lejos Y ahora Hay ahora alguna de Jamelgo tirada aquí Que nos están dando Aquí aquí Pandelagos Pandelagos Vamos Vale Súbete por aquí Y ahora desde aquí Hacemos de extraño Una foto a los Pandelagos ¿Aún atacándome? Venga Pandelagos Ven aquí crack Ojo A ver Haz otra vuelta No me espero volando crack Voy a hacer una foto Ahí sentado Medio pollo Ahí encerrado ¿Te hago un primer plano? Tiene una tirita En el ombligo Es cosa mía Mira Un Pandelago Con cuerpo de caballo Es que soy un fotógrafo Increíble Increíble Pandelago con cuerpo de caballo A ver cuando sacáis vosotros eso Vamos Y por aquí No sé si tengo que sacar Al perrángano ¿Está vuestro colega El perrángano? A ver A ver A ver Vamos a hacer un vistazo A cómo llevamos el álbum En un momento La colección El erizo No le ha molado No le ha molado No le ha molado La foto Del Pandelago Con cuerpo de caballo Tienen un Pandelago Puro y duro Vale Tenemos un Pandelago Puro y duro Si me acuerdo No los he visto Coge esta mina o algo ¿No? Jamelgo hijo ¿A qué hemos venido? ¿Se corre? Uy Como esquivo ahí Vamos Bueno, se lo han pesado Persiguiendome Vale Así sí, ¿no? O sea Y de la otra manera, ¿no? Échate a volar Pero ¿por qué me das la espalda? Mira, me atacan por todos lados Pero estoy en modo foto Dejarme en paz No es que no me hacéis daño Mira, mira Escupirme todo lo que queráis Oye, una foto de un ¿Quieres estar quieto? Al final te paro Mira Estarte quieto No, pero estarte quieto no así, ¿no? Ojo, qué bonito puede ser Una foto del pandélago Con dos chorros de fuente detrás A ver, crack ¿Así sí? Así sí Ala ¿No eres un pandélago? Pues boca abajo Ahora sí me la ha cogido Ni tan mal Vamos a llegar, luchaos a casa Vale Vamos a ir a por el otro lado Y vamos a ver Las fotos normales Que nos quedaban De el erizo Y de Y de ¿Cómo se llama el otro? Crack ¿Cómo se llama el otro? A ver Si yo me vengo aquí No Pero Aquí Si yo me vengo aquí Y Y la cascada Se supone que está aquí Vente Vente aquí Y nos tiramos para abajo Sí Nos vamos ahí Nos vamos ahí Mira como me siguen escupiendo, tío ¿Pero en serio? Venga A ver Uf Menudo ruidaco, eh Se ha bugueado el ruido de la fuente Es cosa mía Suena un poco metálico la fuente, ¿no? Hacia para abajo Que no nos molesten A ver Los ericillos estos también los teníamos que hacer una foto Erizo de mar No es feo, bicho ¿Por qué? De igual No le he cogido No, no, no Esta foto no Un fotógrafo como yo Que se precie Eso sí O sea, con cara de flipada Me he tomado un tripi Con el Increíble Y yo salgo mirando para arriba en toda la foto No me cojo de eso Da igual Porque somos unos profesionales Y Y a vosotros Cangrejo loco Hay que hacer una foto Álbum de fotos Colección Vale, ya hemos rellenado la primera página Y tenemos los erlurpi Las caracosta nos falta Saltarín Bailarín Bribón Canzú atenazador Babosa pringosa Va todo lo que se mene Venga Cangrejo loco Seguro que hacerle foto a los cangrejos loco Míralo A toda la fauna ibérica Bueno, por Tiana Mira, mira como va de lado Mira, mira como posan para la foto Ahí lo tienes Sí, señor Qué bien posado Este, este posa y este de espaldas Para que veas como son por delante y por detrás Tristras Ni lo ven y lo verás Vámonos, Jamelgo Que estamos acabando el capítulo de hoy De hecho, estoy por acabarlo aquí Así Una triunfada enorme y con sal Hacemos la foto Mira, vamos a hacernos una foto Con los hermanos O no No están No, se han pirado a casa Es que ya es muy tarde Son nueve de la noche Aunque te digo yo una cosa Me han dejado aquí la cena hecha, ¿no? Pues nada Yo lo voy a dejar por aquí Que me voy a dar un Jamelgo Quita un poquito por la banda Chate ahí Ahí, ahí Lo voy a dejar por aquí Que me voy a dar un manquete A la salud de los hermanos Jumbu Jumbu No me acuerdo cómo se llamaban todos Ni qué tribu era Pero bueno Son los siete enanitos de Portia Así que lo dejamos por aquí Y espero en el próximo episodio El avión ya ha terminado Ah, pero a saco Ya Del todo Adiós Chao, chao Chao, chao 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 Chao